Estaba en la izquierda, mira ahí está ¡Ey izquierda lo has visto! Coge y colocan A, coge y colocan A Ha pasado por delante de B, corre, corre Que nada Nada, ni puto caso, eres tonto, eh No te paga, tío No te paga que el tío se vio a pasar por detrás Que yo no había visto nada, tío Estaba totalmente, no sabía dónde estaba Pero si tú no lo ves, lo veo yo Me lo voy a apuntar aquí, de una mancada más De Pablo, lo acabo de ver, míralo Mierda, porque está súper oscuro A ver si va, no, mátate Va, venga Puto titán de mierda Puto titanero asqueroso, lo hubiesen matado, eh Le metí en toda la cabeza, eh Y encima con fuerza vulnerante, voy a ver si lo hubiesen matado Oli Tierra ¿Será cuarro? Sorry No, no, que me mato Que malo, tío, eres malísimo Se ha ganado la ronda de forma espectacular Acá ya pica, joder Qué espectacular, espectacular Me ha aportado yo más con dos bajas que tú con cuatro Qué envidiosos los dos que van últimos, tío ¡Tenemos la bomba! No os preocupéis, hombre, los últimos serán los primeros Joder, macho Tío, en serio Nos van todos por ahí, eh Tío, qué vergüenza Qué asco de gente Tío Quedan cuatro y se entran todos por el mismo lado, tío No han venido ni una vez, ni uno por mi lado Qué envidioso, tío, otra vez que salgo yo ahí chupando cámara Y Pablo ni me felicita ni nada, tío ¿Pero felicitar de qué, manco de mierda? ¿Cómo? ¿Manco de qué? Espera, espera que salgan los... Espera que salgan los marcadores y digamos quién es más manco los dos Pero vamos a ver Pero si has muerto más caso, me has muerto el doble que yo manco de mierda Sí, ya me ha matado el triple ¡Calla, granada de fumasa! Lo sabía ¿Por qué me ha matado dos veces? Que te ha matado dos veces, que en la ronda siguiente tampoco sales, tío No me jodas ¿Te imaginas? Estás sancionado para la siguiente ronda Me ha quedado en su puta madre Te viene, te viene No Tío Me la juego y voy a pasar aquí como un crack, tío No, se ve que antes le ha matado y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hazle, niño, amigo! ¡Ese churro ha centrado, pero...! ¡Estoy dando a subir! ¡Pica! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Curre, curre! ¡Curre! 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 ¡Tengo tacones! ¡Curre! ¡Ay, qué malo! Pica, te he dicho ya que me cago en tu puta madre ¡Sí! ¡Qué cagón! Estoy viendo el tercero Yo te digo si viene ¡Sí, sí, sí, te viene! ¡Sí, te va a pillar y te va a matar y voy a decir que malo eres! ¡Pica! ¡Míralo! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! ¡Ahhh! ¡Ven, cabrón! ¡Ahhh! ¡Nada, nada, se caga! ¡Ya está! Vete, voy a buscarlo, mátalo! ¡Vete a buscarlo, mátalo! ¡Sí, hombre! ¡Para perder la ronda! ¡Uy! ¡Ahí lo estoy bien! ¡Qué cagón, eh! No se atrevió conmigo, tío Mira, uno de los que quedan está subido en la escalera del izquierdo de allá Otro está, no sé, otro... ¡Que hay agua! ¡Sube a la pared! ¡Te está esperando arriba! ¡Te miró en cuarta! ¡Vale! ¡La bomba está colocada! ¡No se espera en esto, eh! ¡Te lo digo! ¡Tal cual escuche! ¡Lo tienes arriba en la casa! ¡Gírate! ¡Dios! ¡Tremendo, chaval! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahora sí! ¡Horra loco! ¡Se ha metido a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Donde lo has matado antes de estar en la baja final! ¡A la izquierda de todo! ¡A la izquierda de todo! ¡A la izquierda de todo! ¡Ah, lo veo! ¡Se ha metido a la izquierda! ¡Te va, eh! ¡Te va! ¡Ahí se ha partido! ¡Ay, míralo! ¡Estoy atrás! A ver si le hago un ninjeta para acabar, tío ¡Eh! ¡Estoy bien! ¡Se va arriba! ¡Me ha visto, tío! ¡Mátalo por detrás! ¡Trolealo! ¡Que me tiene visto! ¡Que me tiene visto! ¡Cospírate! ¡No! ¡Lo mato yo entonces! ¡Lo mato! ¡No! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Con tu puta madre! ¡SORRY! ¿Serás hijo de la grandísima? ¡Te lo estaba diciendo! ¡Te lo estaba diciendo! ¡O lo matas tú o lo mato yo! ¡Pero retrasado! ¡Deja que coloque! ¡Ya está, tío! ¡Quién es profro! ¡Pica, tío! ¡No te lo quiero decir otra vez! ¡Ya me vendré ya! ¿Cuánto has quedado, tío? ¿Estás picado por cuánto has quedado? ¡1-3! ¡No está mal, cabrón! ¡Es tu media! ¡Le quería hacer un día retrasado de mierda! ¡Pero es tu media! ¡Que no pasa nada! ¡Hala! ¡Yo ya he cumplido con una baja! ¡Ya has igualado tu récord de la anterior partida! ¡Estás muy crecidito tú, eh! ¡Pero la pito ya no! ¡Prefiero hacerte casa a ti que a mi cinto a veces! ¡Mmm! ¡Sorry! ¡Es imposible que me hagan niña! ¡Está lo prestado, pues ya tengo! ¡Madre mía! ¡Me ha cargado 4! ¡Dejadme el aéreo! ¡Mierda! ¡Me he quedado a 1! ¡Ves, Pablo! ¡Me picas y mato! ¡Ay, Dios mío! ¡En tu vida! ¡Ay, agua! ¡No! ¡No, hasta aquí! ¡Pero si no estaba, gilipollas! ¡Qué así! ¡Uy! ¡Mira! ¡Nueve, dos! ¡Uy! Sí, y antes que 1-3 ¡No ha tenido 7 más que tú! ¿Has aprovechado que he estado dos rondas sin jugar pero era por la horchata? ¡Joder! ¿Es que fuiste al súper ahora o qué? Pensaba que querías tu revancha ¿Qué revancha si quedé primero del equipo? Sí, aprovechando que no jugábamos nosotros ¡Qué pesado! ¿Cuántas veces lo ha dicho? Se ha colado uno por todo el medio ¡Mira, mira, mira! Lo tenéis ahí abajo ¡Hitmarker! ¡Qué rico entra un hitmarker a estas horas! ¡Oh, piñate! ¡Por aquí se coló uno! ¡Me cago de puta! ¿Aquí no sé dónde está que le tiro un Kiko? ¡No! ¡Qué malo eres, Pablo! ¡Pero si le he tirado un Kiko! ¡Tú eres retrasado y no has explotado! ¿Eres tonto o qué? ¡Ahí me pregunto! Vas como los paquetes con el Kiko ahí cargado Tú en Modern Warfare 2 te vas a hinchar Pero porque me atrecia hacer una doble a Kiko, tío En Modern Warfare 2 serás de los que insultaría, seguro ¡Pero que yo no juegue a esa mierda! ¡Mierda dice! ¡Uff! Madre mía ¡A buscar y destruir! Que ya no empecé en esa basura Mil patadas en Modern Warfare 3 Me voy a poner tu cámara, tío A ver... ¡Qué extraordinario que eres! ¡Uff! ¡Uff! Tú fíjate en los buenos Están en la mesa de la izquierda Están en la mesa de la izquierda ¡Pero tío! ¡Ese pavo mata muchísimo! ¡Me ha matado de una ráfaga! ¿Qué es lo que has dicho, Pika? Tú fíjate en que él ¡Qué tonto! Me ha matado... Me ha matado de una ráfaga, chaval Tú fíjate los buenos, mueres y va a 0-2 último, tío Manco feo ¿Cómo puede hacer Hitmarker con fuerza vulnerante y el otro sin quitó? Ya ¡La mierda esto! ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué bien le salió! ¡Pika! ¡Pika yu! ¡Pika yu! ¿Qué quieres? ¡Joder! ¡Este es tonto! ¡Qué malo que es! ¡Y lo mata, tío! ¡Uff! ¡Tío, es la suerte del Juanky, tío! ¡Ja! Vale, es un Juanky de la vida, tío Espérate, espérate, espérate ¡Uff! ¡Uy! Yo pensaba que no había dos sin tres, eh ¡Ja! ¡Si se ciega tres veces! ¡Míralese! 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 No lo he visto ¡Joder! No te asomes que te revienta ¡Pero qué malo se...! ¡Histos que es tonto, eh! Si, 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 todavía voy por las paredes, tío Y creo que me puedo enganchar en ellas, eh El tiempo se acaba Pika, tío, ¿te ayudamos o qué? ¡Míralo! Es que antes te lo digo ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Mierda! ¡Me ha visto tío! ¡Que no! ¡Ha fallado! ¡Cojo de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha fallao! Sorry Ostia Ninja contra el grupo de españoles Sorry ¿Pero que ha matado? No, no, no Uy, sí No, no 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 Tiraron una piña de esa aquí ¡Ja, ja! Se lo quita en la cara Me cago en su puta madre que lo iba a... me lo iba a comer ella Sale... sale dando la cuchillada a Mikkelkant, tío Mira, fíjate ¡Pobre Charlie! Es muy bello, eh Es un gorilao ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La bomba está colocada Me están vacinando ¿Qué haces ahí, tío? Mira, que me cago en tu puta madre que siga ahí Ninja No Tres piñas, eh, Charlie Ya Tira una a la bomba, ya ¡Tira una a la bomba! ¡Ja, ya! ¡Uff! ¡Madre mía! Buenísimo What? What the fuck Se fue para atrás ¡Uff! ¡Francazo te has llevado! ¡Madre! ¿Tú haces otro niña en serio? Sí ¡Exacto! ¡Oh! ¡Tú me la ha atao! ¡Con la piña! ¡Ah! ¡Qué puntería tengo, eh! ¡Manu, tío! ¡Vamos! ¡Tos chineados! ¡Has flipao! ¡Tos chineados! ¡Tos chineados! ¡Tos chineados! ¡Hala, tío! ¡Vaya! ¡Súmate, súmate, súmate! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Que rito! ¡Qué grande, Pablet! ¡Así soy yo, tío! ¿Ves sniper? ¡Tú puta madre! ¡Tá en medio! ¡En medio! ¡Pablo H, l'Ebri! El de detrás del tanque ¡Sniper contra sniper! Venga, Pablo, tú puedes, tío ¡Míralo! ¡Ay! ¿Qué me ha tirado? ¿Qué te ha tirado, dice? Pues mira, Dani, es el arma. ¿Eh? ¡Ey! ¿Es usted tonto? Se me sube uno por tu culpa y se me escapa. ¡Qué cojo, tío! ¡Qué cojo! ¿Puedes quedarte retrasado? Y él sale infinito. Yo creo que se me dará mejor. ¡Que me matan! ¡Su normal! ¡Dame, que es tonto! Que puede salir por delante, ¿no? ¡Claro que puede! ¡No es que es tonto! ¡Hijo retrasado de mierda! ¿Te has matado? Si a veces a mí me has matado a los tonto. ¿Qué haces aquí? Arriba a derecha. ¡Uy, uy, arriba! Arriba a derecha, lo que he dicho. ¡Ay, qué pasa! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Ika, ayúdale! No te pides por ahí atrás, sino... ¡Uy! ¡Azúzca, no! Casi lo mato. No sé dónde estabas. ¿Qué? ¿Te salió bien la ronda? ¿He retrasado? Sí, ha estado bien. He matado al último y luego la he quitado, tío. Gracias. Y yo también he matado. Te quería decir... Menos mal que te mantenía ahí para que mataras a dos más. Tonto. ¡Qué tonto eres! ¡No se enojen nomás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!